Desde el corazón de la Amazonía, hago una cordial invitación a nivel nacional, internacional, amigos, palestos, vengan visiten acá al emprendimiento turístico de un cuyano, acá ofrecemos áreas de diversión, alimentación, senderismo y camping, aquí también tenemos los grupos Sayali, Pan, desde la provincia de Pastaza, de la comunidad de Guadrayaco, desde la comuna de San Jacinto, vengan y visiten a disfrutar de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.